mandame saludos amor no? oye Gohan hasta por chat me estas acosando creo acosador es Yona dice es Gohan es Gohan Gohan es mi esposa para que te tapes ese culito que tanto me gusta bebe de tu único macho no me jodas que asco de tu único macho no? ese de Gohan que asco oh Gohan que esposa de mano? yo soy bien macho por si acaso ah color tamal todo para que te compres a tu papi toledo tu whisky favorito bebe te tu lo quieres y dos tsss 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 tsssss tsss tsss Esa gente que no compra curries, ¿no? Estas medias de 8k y no compran curries No puedo más, 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 menos... ¿Qué haces? ¡Hola! I'm down No entiendo por qué estos retrasados me dejan solo con un shaker, ¿o? ¡Suscríbete! 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 'reglar Moreno creo que las cortes la internet Toma toma yo dije con 50 De ahí ya vemos No jodas que no va a contar Nooo tiene que contar este juego No jodas, mira, ¿qué es esto? ¿Viste a ganar este juego? ¡Y por manexia! ¿Cómo chicha va a salir eso? O sea, los juegos que está ganado me sale esa basura ¡Bala aún! ¿Viste a esta mierda? ¿Qué a mí? Guay a mí Guay a mí, concha de tu madre ¡Ah, qué asco! ¡Jijijij! ¡Justo las medias que me gustan! ¿Qué tal asquerosos ese rato estos huevones son? Lo peor es que todos juegan bien O sea, no había ni uno de ellos que jugara mal ¿Emití? 1-11 el Rubik Ya la Templar El Rubik Ha piqueado mal No era Templar ni cagando Puta la L-Larwin Runner Leake en primer ítem, pero no jodas Chau, llaman, creo que era decente No saquen otra cinco, por favor No, no, no No, 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 no Ah, Kunka, 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 sí, Kunka, Kunka, concha tu madre, por favor, Kunka Y en Ranked no valen dos héroes de... Débiles, Rubi Shaoshama, Yakiro, Silence, medias bajas más que todo Tienes que sacar y eres gay, skunkka, esa juega de eso Ay, me lo cago yo Ya, lo voy a poner acabando este juego Y ya voy a poner una meta pronto Aún no sé Meta para un corte de cabello Cinco reportes Tengo cinco reportes, me queda asco Creo que el profesor ha viajado, todos los que me preguntan el profesor ha viajado, así que no está acá Se va a ausentar por una semana lo más probable Mándame saludos, amor, ¿no? Uy, Gohan, hasta por chat me estás acosando, creo El acosador Le voy a reportar Es Jona, dice Es Gohan, es Gohan Gohan es mi esposa Me van a llorar cuando veo eso Quiero pichar cumbia o qué chucha Cumbia, ¿no? No, 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 no Tengo... Chanza La chela vino a mi mano, ¿no? Puta madre Creo que me largo un toque ¿Cómo estás, hijo de...? No ¿Cómo estás, pinche putita? ¿Ya que hicieron a Valkyria o nada? Pala, que asco Haz otro cabro, Fuentes Que si te gusta, dice Causa, el único que me... Escóndete Joder Toda la vida se incurre en empiezo ¡Ah, sí, concha de tu madre! Arriba se muere ya, si vienes ¿Por qué todos mis juegos tienen que ser así, ah? Tres líneas perdidas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos a entrar a morder! ¡Deja de pukear así! Estás gastando tu buggy, tu mana O sea, vea tu mierda Que asco, weón ¿En serio? ¿Cómo pueden ser tan retrasados, son? ¡Mira, mira, mira cómo es el courier! Ahí está, raíz de tu forma Haciendo retrasado, hijo de perra Era tu koń No, 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 Si es más limpio Decó O sea, Y Tu Nó две Es Rosar Tu iana setups Tanto No когда No Bo sogenan Ana ca Y en mi padre es mi Un momento si retrasamos ¡Aquí! ¡Kevin! ¡Holi! ¡Concha tu madre! Así rápido más 5000 ¡Gumming! Voy a descansar un toque, ya estoy muy cansado Ya realicé Voy a Moreno, voy a pedir a Daniela, con calma comandante Estos serranos no vuelen ni mierda Uy, like ¿Cuándo te vuelves Super Saiyan? Nada, estoy en modo de Krillin ahorita Negro, chequeé tu cel No me acuerdo si estaba con tu cel o el mío Si te está llamando alguien ¿Seguro? Es que, ¿te acuerdas que tiene que llamar para confirmar? Ya No, no es normal, no es normal viejo Estás mal de la cabeza No me llama tu viejo No me llamo No me llamo esta basura Vendiendo tus chicles en la parada, ¿no? Ni siquiera me ha llamado Pedido confirmado, ha dicho Que asco ¡Oh Moreno! Tú no estás jugando, ¿no? Tú no estás jugando, ¿no? Vas a jugar ahorita Es que para que contestes Quizás llama a mi cel O sea, ya te confirma el pedido Que, normal O sea, quizás te llame Y te puede decir Este, ¿dónde queda? Le indicas, ¿no? No te llamo Sí, ya sabes O sea, ellos ya confirmaron Que sí saben la dirección Pero por si acaso te llama Ya Cosa, ¿tú comiste? Yo hice el pedido Oh, yo hice el pedido Oh, yo he bajado Sí Yo hice el pedido Vamos a hacer una cosa Ya, mira Ah, regalo Sí, para que te tapes ese culito Que tanto me gusta Bebé túnico macho No me jodas Que asco De túnico macho, ¿no? Ese de Gohan, que asco Oh, Gohan, ¿qué fue de mano? Yo soy bien macho, por si acaso, ah Para que te tapes ese culito Un huevo me ha donado diciéndome puto Que chucha La gente ya me da onda para insultar, men No, me mano No, me mano